¡Hey! ¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en el número 46, en el número 46 de Revisando Cuentas y pues el segundo del día también, porque como les dije, se volvieron muchos miembros VIP el día de ayer. Entonces, pues bueno, como ya lo saben, la ventaja nos dice que si te vuelves VIP, luego luego al día siguiente sale tu revisión. Entonces, si son muchos miembros VIP, pues yo saco las revisiones de todos. A menos que, como muchos que no me han enviado sus correos ni contraseñas, pues llega un momento del día en donde pues ya te paso al siguiente día, literalmente. Entonces, ojo con eso. Aunque te vuelvas miembro, tienes que enviar los datos, porque pues no soy adivino, ¿verdad? Entonces, bueno, vámonos con el buen Herbrex 1, el cual me dice aquí. Necesito que me ayudes a saber qué personajes me recomiendas a rango 3, ¿ok? Igual los otros me recomiendas subir. También, ¿qué misiones crees que ya puedo pasar y con qué personajes ando un poco atorado en cuanto al contenido? Ok, primero que nada, vamos a ver tu título. ¿Sientas atorado en 9 rompetronos? Quiero pensar. Ok, estás a punto de serlo. Bueno, al menos a punto de darle a lo que sería el acto 6. Vas bien, o sea, en cuanto al acto 6 vas bien. ¿No le has dado a esto? No, espérate, que me metí a la que no era. Es que luego como que se desacomodan. Aquí, ¿cómo vamos aquí? ¿Tienes algún al 100? Nope. Fíjate que es raro, ¿eh? Ok, oí que está bien, ok, sí. Estas son las que les dije que era prudente hacerlas, muchachos. Ok, bueno, al menos esta. Muy bien, ahora sí, vamos a ver tus personajes. Y me decías que a rango 3, ¿no? Que ahí es peculiar, tu perfil es peculiar. Ok, 6 estrellas. ¡Híjole! Francamente, no te recomiendo a nadie de los que tienes ahorita a rango 3. A nadie, bro. Tal vez Mr. Negativo, pero es que fíjate que él es difícil de usar. Yo creo que Mr. Negativo es uno de los personajes endgame y que solamente utilizas como para situaciones muy específicas. Por ejemplo, hay una cuenta en la que yo uso a él para ataque en guerra. Es ahí, ¿ok? Es ahí en donde yo lo uso. De ahí en fuera no lo he usado en ningún otro lado. Te lo juro, en ningún otro lado. Entonces, la verdad, yo no te lo recomendaría tanto. Pero digamos que dentro de tus opciones, sería como lo mejorcito, ¿no? Pero no sé si es que se te vaya a formar de esa clase. En cuanto a los 5 estrellas... Madre mía, tampoco, bro. A nadie. O sea, real, a nadie, ¿no? Mira, lo que yo te recomendaría es quedarte ahí con calma. La verdad es que tienes los personajes necesarios para volverte... Para darle una pasada al acto 6. No sé cómo vayas en el tema de tus catalizadores. Porque eso también es importante ver qué te conviene más. Y ir por uno completo en el acto... En el abismo, perdón. O, uh, mira, justamente se te va a formar. Qué suerte. Estás por uno... Ok, por uno científico y por uno mutante. Y ahí vas rascándole un poquito al... Al este... Al místico. Mira, mi recomendación para ti sería... Que tengas aquí... O sea, cuando termines tu acto 6. En lugar de que te vayas al abismo. Te vas a venir aquí, ¿ok? Te vas a venir aquí a lo que sería el acto 7. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, vas a tener una posibilidad de 25%. ¿Ok? Entonces, si tienes suerte, pues qué chido. Luego, en el capítulo 2 vas a tener otra posibilidad de un 25%. Y ya el capítulo 3... Ay, pero me tengo que agarrar el que no era. Ya el capítulo 3 es el que ya se pone chido. Porque te da una oportunidad random. Pero ya te dice... Ey, ahí está. ¿Cuál quieres tú? Entonces, de cierta forma, esto es más fácil. Mucho más fácil que el abismo. Entonces, para tu caso muy específico, ahorita no asciendas a nadie. ¿Ok? A nadie. Y haz esto. Y pues digamos que de extra te vas a estar llevando unas cuantas gemitas de ascensión. ¿No? Lo cual, pues digo, se superagradece. Entonces, eso es lo que yo te recomendaría, crack. Eso es lo que yo te recomendaría. Y pues obviamente ve por el científico, ¿no? Para que puedas subir a tu... A tu... Mr. Negative. Colosso vi que lo tienes mutante. Pero no lo recomendaría tanto como primer personaje. Aunque... Digo, es un buen personaje. A veces es muy bueno. Pero... No sé. ¿Qué onda con esta silla? Creo que va a tocar cambiar de silla, gente. ¿Qué onda? Pero bueno, esas serían mis recomendaciones para ti, crack. Y vamos a la siguiente cuenta. Saben, ahorita estaba revisando la cosa esta. Y bueno, es que yo soy un poquito despistado. Y tiene unas cosas aquí abajo la silla. Y por eso está tronando. Yo pensé que ya se estaba descomponiendo. Pero no. Qué onda, qué raro. Bien. En la siguiente cuenta sería del buen Diego Craft. Diego 14. El cual me dice... A ver, ¿qué me dijiste? Me tengo que salir de mi cuenta. Ya te dije que sí. Quiero que me digas qué personaje es ascender. Cómo voy en mis ascensiones. Con cuáles puedo seguir avanzando en el acto 5. Ok, ok, ok. Spoiler. Si puedo llegar a ser caballero. Revisar mis maestrías. ¿Y qué me recomiendas para seguir avanzando en el juego? Y no estancarme. Muchísimas gracias. Y espero que estés muy bien. Yo también espero que estés muy bien, Diego. Y gracias a ti. Ah, se me olvidaba. Llevo más o menos dos años. Ok. Pero lo dejé por bastante tiempo. Y volví hace cuatro o cinco meses. Igual que en la revisión anterior. Aproximadamente. He comprado tarjetas de runas. Y dos sellos del aspirante. Ok. Va que va. A ver. A ver. Me dices cómo avanzar en el acto 5. Entonces quiero pensar que ya eres irreclamable. Ya. Ok. Va, va, va. Nos quedamos con eso. ¿Cómo vamos en tema de supermisiones? Quiero pensar que no hay nada. Sí, ya viste literal. No hay nada. Ok, 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 ok. No hay tema. Porque es nivel 52. Ejemplares pasados. ¿Cómo vamos aquí? Quiero pensar que no hay nada tampoco. No, porque ni siquiera lo tienes. Uh, le diste a los clásicos. Es rarísimo ver a alguien que le dé a los clásicos. Oh my god. Mira, carmesí 2.0, bro. Literalmente. Literalmente. A ver. Uh, F. Olvídate que tiene 6 estrellas, ok. Killmonger tiene lo suyo, pero. Digo, Hércules, me preguntabas. ¿Puedo volverme caballero? Riéndote. Literalmente riéndote. No vas a tener nada que se te ponga enfrente. Nada. Oh. Justamente va llegando otro miembro de pago. Creo que. No, pero ese ya no. Porque como se volvió miembro hoy, ese sale mañana. Ah, muy bien, muy bien. Ok. Hércules es, sin lugar a dudas, tu estandarte de guerra. Literal. De ahí, hombre topo. Sin lugar a dudas, hombre topo. Uf. 10 de 10. Y de ahí. Kimping. Kimping. Ese carnal puede jalar muy, muy bien. Recomendaciones de contenido. Sí. Sin lugar a dudas, dale la pasada al acto 5 y vete por caballero. Las variantes patino existen. No existe supermisión. Bueno, este, misiones secundarias. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nombre. Mira, si tú te das cuenta aquí, esta se llama supermisión. Pero la de acá también se llama supermisión. Entonces, genera confusión. Yo me refiero a estas supermisiones. No. Esto patino existe, ¿ok? Esta pantalla, olvídala que existe. Esta de acá. Así, mira. Así. Haz de cuenta que esta es tu pantalla. Literalmente, haz de cuenta que esta es tu pantalla. Haz la misión mensual. Haz la misión secundaria. Y, más que nada, vuélvete caballero. Eso es lo más importante. Mira, una de las recomendaciones que yo le doy a todo mundo que está empezando cuentas nuevas. Porque, digamos que el proyecto de Carmesí incentivó a mucha gente a iniciar cuentas nuevas. Para que iniciaran, digámoslo, con el pie derecho. Y supieran cómo mover sus cuentas. De hecho, hay varias personas que están pidiendo que les traiga cómo va el avance de Carmesí. Y créanmelo, si lo voy a hacer, nada más que calma. Bien, explicación. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo que tienes que hacer es, cuanto antes, cueste lo que cueste. Sea lo difícil que sea, alcanza el mayor título que puedas. ¿Ok? En este caso, para la gran mayoría, el título alcanzable más rápido es el de caballero. Porque rompetronos... Refiere a muchas cosas difíciles, ¿sabes? Refiere a Medusa, Mister Siniestro, Misterio, el Campeón. Y bueno, el Grand Master yo creo que es el más fácil de todos, la neta. Pero todos esos... Son difíciles, ¿sabes? Necesitas personajes muy específicos. Entonces no puedes one-shotear con un solo personaje. Entonces, por eso es que es difícil volverse rompetronos. Sea cual sea el dinero que le metas. Es difícil, porque no puedes ascender tan fácil. Entonces, la recomendación que yo te haría es esa. Vete por caballero. Pero olvídate de todo lo demás. Y lo que más requieres... Y bueno, es que me dices que ya tienes la cuenta a tiempo. Ah, pero sí lo tienes. Cómprate esto. Olvídate que... Oye, ¿sabes qué cuesta? Vale chorizo lo que cueste. Cómpratelo. Esa cosa te va a funcionar para que aumentes tu nivel lo más rápido posible. Y el nivel es relativamente directo con lo que sería tu almacén y lo que sería la cantidad de maestrías que puedes desbloquear. Entonces, eso es lo que más necesitas, cara. ¿Vale? Eso es lo que más necesitas. Les doy mis consejos para ti, Diego. Y pues bueno, mis inmortales, ya lo saben que si ustedes quieren participar en la sección de Revisando Cuentas, con que estén suscritos, nada más me mandan captura de su suscripción a mi Instagram, correo o contraseña. Y bueno, si es que quieren que mande saludos o que revise algo en específico, nada más la mandan. Y si en dado caso eres más impaciente y quieres apoyar al canal, pues puedes volverte miembro de pago y ahí me mandas mensaje por WhatsApp. Exactamente igual. Captura de tu perfil de YouTube, de que eres miembro de pago y correo o contraseña, pues qué quieres mencionar, qué quieres que cheque. Y también recuerden que depende de tu nivel de VIP, ¿no? O sea, si eres baby, vas a salir en el siguiente Revisando Cuentas. Si eres VIP para arriba, sales luego luego al otro día. Entonces, pues bueno, para que lo tengan en mente, ¿vale muchachones? Sin más, nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chau, chau.